Ni chile mafiaco veneaz de Bikinaiz Ni chile mafiaco veneaz de Antioz Ta higien ditugu gazteaoko iekua Macarip badei aldizkiotu eman a maus mila euro Alde batetik kainakai eta zeta Ala... Ya eman dizkiote edo juan gara El cerabo equipar dugu nori eman Perris Gauden un estadio hipotético que se lepan de 15 mil paus Otra vez a kainakai Otra vez a kainakai Hombre, ¿qué bestela? Pues que zeta kainakai Ya, no se Zeta kainakai Ya, es que hagan editan de un cerabo y productivo hago Kainakai Kainakai Dupla edo STR Buah No es STR STR dirá un grupo así como que super grimoso Que vienen de Wazen Ni yo ni Zen con uno de esos a clase de tu A STR, que les hace mas falta Pero dupla eran majos Dupla a su ojatora dirá en verdad Bye, bye No sabia ni quienes eran No, pañal Leguero bye y me cayeron bien Bye, buena gente Izaro edo Zuriñi Hidalgo Zuriñi Hidalgo Porque estauro Venga Es que estauro era la Estauro no nos gustan de ti Amaia edo Anelukin Amaia mendillo rey Cor Corbizu tú Vaya Va y cañera de tolizará Con el concerto era tú Se pagó la entrada y así Viera Viera Vierísima Erramun Marticorena Edo Erramun Marticorena Erramun Verac 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 Es un código nuestro Bye por Ritings Agur Ego nengara concerto etan Much igual Adiós Muah GASTEA GASTEA t GASTEA EGO ligh pes파 Extended Squires Flores Sum Up C Remos P